Bueno, pues lo que hemos anunciado hoy, frente a la arrogancia del presidente de la república, frente a la situación que se viene presentando en el país, a la represión del pueblo, pues el movimiento indígena que respaldara el 28, el paro nacional, la minga nacional, pues hoy vamos a iniciar realmente el paro, porque hoy vemos como la ciudad de Cali y el Valle lo están sitiando, militarizando, para seguir reprimiendo frente al reclamo de los derechos que han hecho los ciudadanos colombianos. También llamamos la atención a los vándalos, a quienes se intrometen en este ejercicio propio autónomo a no empañar el proceso de la minga y del paro nacional. Por eso hoy, desde el Consejo Regional, en una amplia y rápida reunión, la determinación que se ha tomado es, vamos de frente, en este ejercicio, porque cada día vemos la política estatal y la violación de los derechos, la emergencia humanitaria que hoy vive el país, pero no pasa nada. Y por eso...